Ahí tenemos una maravilla, una maravilla Venga, venga Venga, aplauso para ella, venga Aplauso para la Manuela Venga, José Es una de las primeras veces que una chica de una vez participa, ah, eso es bonito Estamos en el mes de diciembre Es de paz a posibilidad Comprensión Estamos veniendo a posibilidad para que todos en casita se den fuerza de estar aquí Armados unos a otros Ahora necesito un peregrino porque vamos a tener aquí la final del fútbol ¿Dónde está la de Diana? ¿Dónde está? Venga, venga, venga ¿Dónde está? José, venga, venga 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 Oiga, mi amor Están apelitos, ah Oiga Venga Bueno, aquí con este pan de belleza Venga, mi amigo Para llegar el premio Para que se sienta usted Venga, mi amor Para las fotos Venga Usted marca 22, 22, 23, 23 Marque ya Y recibe 25 mil en efectivo ¿Ya lo vio? Mírenos Mírenos En efectivo Venga, usted no se lo ganó ¿Sabes por qué? Porque no marcó Todos los sábados A las 8 de la noche Y cuando no son las 8 Son las 10, 30 Porque cuando hay partidos Que ustedes ganan a las 10, 30 Usted se puede ganar Gracias amigo, multicolor 25 mil dólares ¿Y cuál número marca? 22, 22, 23, 23 O sea, que el hombre marcó 22, 22, 23, 23 Y ganó ¿Cuál es el nombre, mi amigo? Gerardo Porra Gerardito Porra Dígame, ¿de dónde nos llamó? Gerardo De San Vito de Cotobrus Vaya, un saludo A toda la gente linda De San Vito de Cotobrus Aquí está, mi hijo de ustedes Recibiendo 25 mil dólares Cortesía del Vigo Multicolor Y de su programa Citro Karaoke Recuerde, marque usted Métase a las páginas Gane con nosotros Citro Tu Karaoke En Facebook Citro con Z No con C Con Z Ortiza Revento ¿Verdad? Muchas gracias, mi amigo Un fuerte aplauso A ganador Gracias, mi amigo Para mi esposa Es mi hija Que estaba afuera Toda la dejaron Entrar Ah, por la Por el tiempo Para todos los amigos Que nos están escuchando Pues la entrada Para mi novio Te haces Antes de las 8 De la noche Le doy un fuertísimo Aplauso a mi amigo Ganador Se va con 25 mil En la bolsita Usted puede ganar No, no Venga Venga ¿Qué le pasa a ustedes Dos, tres, dos Ustedes apenas Acaban de llegar No, no, no Ustedes ya se pueden Marvin ya puede Dejarte de clavar Y venga Para que me ayude Gracias